Cuando fui a Sabaniglesia, todo el mundo me decía Cuando fui a Sabaniglesia, todo el mundo me decía Si quieres beber agua y dientes, me gusta de a mil oidias Si quieres beber agua y dientes, me gusta de a mil oidias Si te duele la cabeza, o te duele la barriga Si te duele la cabeza, o te duele la barriga José Cifre de Lucito, te pone la jeringuilla José Cifre de Lucito, te pone la jeringuilla Que lo dice Juan Dulito, que es un hombre preparado Y lo dice Juan Dulito, que es un hombre preparado Que te busque a mil oidias, porque siempre está plomado Que te busque a mil oidias, porque siempre está plomado Y si tú quieres plomar, plomar muchas cervezas Y si usted quiere plomar, y aplomar muchas cervezas Anda y busca mil oidias, que se de Sabaniglesia Anda y busca mil oidias, que se de Sabaniglesia Y mucho querer a mil oidias, bailador Ángelo, baila tu merengue Ángelo, baila tu merengue Y ángelo, en fiesta, vamos a ver ya Mario, a gozar Ángelo, baila tu merengue Ángelo, baila tu merengue